Un baronu, un baronu, sobran la casa rúa, pa' disfrutar de... ¡Yup! ¡Eso es mi liga, los peces! ¡Ande, ven, ven! ¡Adiós! ¡Eso! ¡Uuh! Pero disinción, lo que chica está, la cala de ese tío, por el tío. ¡Oreí, colabricú, un barujú, un barujú, un barujú, un barujú, un barujú, un barujú. ¡Sobrá la casa rúa, pa' disfrutar de... ¡Yup! ¡Eso! ¡Apá lo de tu chica! ¡Eresa! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Apá lo de tu chica! ¡Eresa! ¡Si se toque que la cala presa, cual vale a resta va? ¡Ere che te da con la pepla, pa' chame en la bruta! ¡Ere que la cala presa, cual vale a resta va? ¡Ere che te da con la pepla, pa' chame en la bruta! ¡Yup! ¡Eso! La mujer que copé en un marito chifría de patate con un bebé La mujer que copé en un marito chifría de patate con un bebé La mujer que copé en un marito chifría de patate con un bebé La mujer que copé en un marito chifría de patate con un bebé La mujer que copé en un marito chifría de patate con un bebé La mujer que copé en un marito chifría de patate con un bebé La mujer que copé en un marito chifría de patate con un bebé ¡Gracias!